Fue un verdadero choque de civilizaciones, quizá el más trascendente y dramático que registra la historia moderna. Un conflictivo encuentro de dos mundos que desconocían todo el uno del otro y que se enfrentaron en un complejo y decisivo juego de poder que tendría profundas consecuencias para América y para España. Fue una puja por momentos sutil y por momentos brutal donde la poderosa personalidad de sus actores principales definiría el trágico final. Moctezuma, el omnipotente emperador azteca, dispuesto a renunciar a parte de sus privilegios para evitar la destrucción de su reino. Hernán Cortés, el ambicioso hidalgo, impulsado a la conquista y a la gloria para alabar su rebeldía y su traición. Hernán Cortés, Moctezuma. La pareja Hernán Cortés-Moctezuma revela o refleja también el enfrentamiento de dos mundos culturales totalmente diferentes. El mundo del conquistador, del aventurero sin escrúpulos o con pocos escrúpulos, que viaja a América en busca de fortuna y que, haciendo galas de virtudes indiscutibles, de conquistador de militar excepcional, como fue ciertamente Hernán Cortés, logra conquistar todo un imperio, el imperio azteca, de una magnitud y de una riqueza realmente fascinante. Moctezuma representa justamente la imagen del imperio en decadencia, el imperio descompuesto con infinidad de crisis internas, de cuestionamientos de su liderazgo por parte de diferentes facciones, de las que habilísimamente Cortés sabe aprovechar, sabe amortizar y de ahí, naturalmente, una de las razones de su victoria, el hábil aprovechamiento que hizo de la descomposición de ese imperio en decadencia que era el imperio azteca. La estrategia de Cortés demostró ser la más acertada. No fue solo el poder de las armas del puñado de españoles que comandaba lo que le permitió destruir a la implacable maquinaria de guerra de los aztecas. No fue solo la leyenda del dios Quetzalcóatl reencarnado la que le ayudó a su propósito. Fue, sobre todas las cosas, su habilidad para ganarse el apoyo de los pueblos sometidos por los mexicas, lo que precipitó el final. Fueron las vacilaciones de Moctezuma y su pérdida de prestigio lo que favorecería el aislamiento y la destrucción de Tenochtitlán, la orgullosa capital del imperio más poderoso del Nuevo Mundo. Inteligente, astuto, brillante capitán para algunos, ambicioso y sin escrúpulos para otros, Hernán Cortés había nacido en 1484 en Medellín, Badajoz. Hijo de un hidalgo con mucha honra militar y escasa fortuna, a los 14 años fue enviado a la casa de unos tíos paternos en Salamanca, donde recibió una formación básica en gramática, latín y otras disciplinas humanísticas. Hombre de acción, antes que de leyes, carrera que sus padres habían elegido para él, decidió abandonar Salamanca para aprobar suerte y fortuna en las Indias. Hay muchas personas que han estudiado la biografía de Cortés, y era un hombre colérico, era un hombre muy sagaz, conocía, entendía a la perfección la situación del momento y la aprovechaba. Era un hombre, como le repito, es un espíritu del hombre del renacimiento, el hombre que busca a toda costa triunfar, hacer riqueza, tener una preponderancia, un hombre. Mientras aguardaba su oportunidad, fue testigo de los cambios que se sucedían en España, en relación al descubrimiento de América. Comenzaba a afirmarse la certeza de que se estaba frente a un nuevo continente. En 1502, intentó sumarse a la escuadra de Nicolás de Obando, designado nuevo gobernador de Santo Domingo. Un accidente, consecuencia de una aventura galante, le impidió hacerlo. Pero dos años más tarde, consiguió llegar al nuevo mundo. Aunque su sueño era participar en la conquista de territorios inexplorados, tuvo que contentarse con aceptar un puesto de encomendero. Durante los siguientes cinco años, solo comandó a un puñado de indígenas que trabajaban en la plantación que recibió en suerte. Era un hombre terriblemente ambicioso y era un hombre también brutalmente inescrupuloso. Digamos que para él, nada lo iba a detener para conseguir sus objetivos y estaba dispuesto a utilizar cualquier medio para lograr su ascenso y su triunfo. Entonces, esta combinación de ambición, inteligencia y pocos escrúpulos lo hacía un individuo francamente peligroso, en el sentido de que era un hombre que no se iba a detener con ningún tipo de convención, que no iba a aceptar una posición subordinada dentro de la sociedad española ni en su relación con las sociedades otras con las que interactuara. Y eso le dio la energía y la inteligencia para poder dominar a los aztecas, como lo hizo. En 1511 llegó la primera oportunidad para usar sus talentos. El nuevo gobernador de las Indias, Diego Colón, ordenó a su lugarteniente, Diego de Velázquez, la colonización de Cuba. Cortés fue designado tesorero real de la expedición y secretario del conquistador. Su papel como miembro de la administración indiana sería destacado, pero las intrigas políticas y personales harían difícil la relación con el gobernador. En 1515 las arbitrariedades velazquistas llevarían a Cortés a la cárcel acusado de conspiración, aunque pocos días más tarde sería perdonado, rehabilitado y designado alcalde de Santiago de Cuba. Cortés llevaba una vida de próspero hacendado en Cuba, pero como muchos de los hidalgos que arribaban al nuevo mundo, soñaba con la gloria y la fortuna. Vasco Núñez de Balboa, atravesando Panamá, acababa de descubrir el Mar del Sur. Los supervivientes de esa expedición volverían a Cuba en 1517 con noticias de la existencia de un fabuloso reino aborigen situado hacia el oeste de la isla. Las novedades provocaron una conmoción en Cuba y Velázquez confió, esta vez a Cortés, la organización de una flota que tendría como objetivo profundizar el conocimiento de los territorios avistados o apenas explorados por Grijalva. El 10 de febrero de 1519, con 11 navíos, 580 soldados, un centenar de marineros, algunos cañones, falconetes y arcabuces, Cortés se hizo a la mar. El capitán general tenía 35 años. Era delgado, robusto, de buena estatura, cabellos y barba rala y ojos claros. La leyenda va a atribuir a estas características físicas del conquistador la primera confusión indígena sobre su origen y el propósito de su misión. Los pueblos de Mesoamérica tenían entre sus deidades principales a Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, un dios con una apariencia humana similar a la de Cortés. Era un dios bondadoso que había enseñado a los hombres a cultivar la tierra y a domesticar animales. Su actitud había despertado la ira y la envidia del resto de los dioses que lo obligaron a marcharse. Quetzalcóatl se había alejado por el mar hacia el este con la promesa de retornar algún día. Evidentemente, ese mito es utilizado políticamente y hay montones de documentos y si uno ve las crónicas se da perfectamente cuenta de que realmente ese mito no se lo creía nadie. En 1519 nadie, nadie en México prehispánico se cree lo de Quetzalcóatl. Lo que ocurre es que es una cuestión política y entonces se utiliza básicamente como un instrumento político. El recibimiento a la expedición en la antigua tierra maya de Tabasco no fue nada cordial para el supuesto dios que regresaba. Los indios estaban en pie de guerra. Solo aceptaron parlamentar después de librar varias escaramuzas donde las armas de fuego y los caballos de los españoles sembraron el pánico. Entre los regalos que recibió Cortés como prueba de amistad figuraba una joven india, hija de un cacique mexica que fue bautizada como marina. Su conocimiento del idioma nahuatl y de las costumbres de los pueblos mesoamericanos se transformaría en un aporte muy valioso para los expedicionarios. Que ha tenido una vida de cuento de hada, ¿no? Porque sus padres, su padre se murió, su madre se casó con otro gran señor, tuvieron un hijo y entonces la desearon a ella, la vendieron como esclava y la llevaron de tribu en tribu, de pueblo en pueblo, de grupo en grupo hasta que acabó en la zona que le encontró Cortés. Y Marina tenía una gran ventaja, que es que hablaba náhuatl y hablaba maya. Y a partir de ahí se va a convertir en un elemento básico para la conquista. Porque mientras los castellanos están recorriendo la costa de habla maya realmente tienen intérpretes. Pero cuando ya la costa se convierte en agua parlante se necesita un intérprete y los españoles carecen de intérprete en ese momento. Mientras Cortés y sus navíos navegaban por las costas del sur de México, los aztecas trataban de comprender el significado y las consecuencias de la presencia de esos extraños en el límite sureste de sus dominios. Tenemos buena idea de lo que podríamos llamar la falta de comunicación entre los mundos cuando el desambarco de Cortés y sus hombres envía Moctezuma a gente para saber lo que pasa y que entonces se encuentra con hombres de fisionomía desconocida cuyo físico no corresponde al de su gente tiene barbas son de color más pálido, más blanco y por otra parte al principio como se sabe no llegan eso no dura mucho pero al principio no llegan a apartar el hombre del caballo no mucho tiempo pero al principio creen que es una criatura completamente diferente eso evidentemente es solo un momento un momento casi casi en fin Los aztecas o mexicas eran un pueblo guerrero que desde hacía casi un siglo ampliaban constantemente su influencia por la región central del país provenían del norte y en el siglo XIV se habían asentado sobre los islotes del lago Texcoco en el valle de Anahuac allí fundarían alrededor de 1325 su capital la mítica Tenochtitlán que a la llegada de los españoles congregaba a una población estimada en 250.000 personas era mucho más populosa que cualquier ciudad europea de la época El segundo periodo histórico de los mexicas tiene que ver ya con la imposición de la lengua náhuatl la imposición de sus dioses de sus costumbres de su expresión plástica que se vuelve efectivamente el patrón de cultura de los poderosos e inclusive los enemigos van a aprender que había que hablar náhuatl que había que vestirse a la manera mexica usar la cerámica en fin, se vuelve el náhuatl una lengua franca en todo el territorio mesoamericano ese va a ser el efecto pero a partir de guerras a partir de batallas a partir de la obtención de guerreros prisioneros para el sacrificio entonces esto va a crear efectivamente un resentimiento de la población nativa de todo el territorio que aprovechan la presencia de los españoles para aliarse contra los mexicas y así viene la conquista de México-Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 a comienzos del siglo XVI los aztecas habían convertido a Tenochtitlán en una ciudad lacustre de notable calidad arquitectónica y sobre todo en un reducto virtualmente inexpugnable desde el punto de vista militar solo era accesible por agua o por tres calzadas que la unían a tierra firme una leyenda consagraba su origen a una señal sagrada atribuida a su dios principal Huitzilopochtli la deidad había anunciado a los aztecas que debían radicarse allí donde vieran a un águila devorando una serpiente sobre una planta de nopal la señal se habría corporizado en ese lugar poco propicio para un pueblo agricultor pero apto para una tribu belicosa y guerrera Tenochtitlán es una ciudad que está en medio de un lago con una serie de calzadas no tiene murallas pero su tramo urbana es terriblemente compleja porque son calles canales hasta llegar a las plazas centrales tiene cuatro calzadas y es terriblemente difícil de tomar una verdadera oligarquía militar sacerdotal gobernaba a los aztecas entre los miembros de esa casta era elegido el tlatoani el jefe o rey que asumía facultades dignas de un semidios era un verdadero déspota cuyo poder sólo podía ser limitado por el consejo que lo había designado a la llegada de los españoles el tlatoani en funciones era Moctezuma él había extendido el poder de los aztecas a través de la guerra o de alianzas matrimoniales pero ni la potencia militar ni sus argucias políticas habían servido para controlar a algunas tribus como la talasateca orgullosa de su independencia y enemiga mortal de los aztecas el noveno tlatoani el noveno gobernante que inicia su entronización en 1502 iniciando el siglo XVI de nuestro calendario va a ser Moctezuma y Moctezuma ya se sentía él como un dios en la tierra él no permitía que nadie lo viera a los ojos porque así como uno no puede ver al sol nadie podía verlo nadie le podía dar la espalda todo el mundo tenía que reverenciarle y retirarse haciéndole reverencias y él prohíbe absolutamente que cualquier persona de la clase baja estuviera en la misma habitación que él no había ese contacto es decir viene algo que se llama un despotismo de carácter social y ese es Moctezuma sabía que él tenía el control absoluto sobre la ciudad tenía una red de informantes a lo largo de todo el territorio y él mismo salía a veces en la noche disfrazado de su palacio que está los restos están abajo del palacio nacional y entonces él caminaba por la ciudad escuchaba sabía qué pasaba quién estaba abusando tenía un conocimiento muy muy controlado de lo que era la ciudad no olvidemos que era una ciudad-estado a partir de allí es que se ejercía todo el dominio y las conquistas a los demás territorios los aztecas no conformaron nunca una unidad con las naciones conquistadas los derrotados eran sometidos a vasallaje y obligados a contribuir con guerreros y tributos diversos al mantenimiento de Tenochtitlán y sus ciudades satélites después de un siglo de vigencia de ese estado opresor las rebeliones eran frecuentes y el odio hacia los aztecas por parte de sus vecinos oprimidos fácilmente comprobable Cortés se aprovecharía de esa situación este imperio era dominado militarmente por los mexicas y sus aliados pero como cada comunidad dentro de ese imperio cada entidad política conservaba su propio gobierno local y su autonomía particular entonces era un imperio bastante endeble digamos porque los mexicas por ejemplo no imponían su lengua cada quien seguía hablando la lengua que hablaba previamente no imponían sus dioses y su religión cada pueblo dominado conservaba sus dioses lo único que hacían los tributos los mexicas era cobrar tributo y pedir ayuda militar para conquistar otros pueblos entonces era un imperio basado básicamente en la fuerza militar y como tal era muy o sea parecía muy poderoso porque era de hecho el imperio más grande que había habido en la historia reciente de Mesoamérica pero al mismo tiempo era muy débil porque el poderío de los mexicas iba a durar siempre y cuando no hubiera una potencia militar mayor que ellos y eso es justamente lo que va a darse cuenta Cortés Desobedeciendo las expresas órdenes de Velázquez Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz en un lugar protegido de la costa mexicana había resuelto emprender por su cuenta y riesgo la conquista de ese reino fabuloso que asomaba más allá de la cadena montañosa que corría paralela a la costa Veracruz sería su base de operaciones para ese objetivo Hay que darse cuenta que hay una ¿cómo decirla? Hay Cortés viene después de los primeros descubridores es decir que en cierto modo él está está descubriendo lo que busca eso es importante él ya tiene idea que va a descubrir un mundo nuevo mientras que Moctezuma que no es un cualquier imbécil Moctezuma tiene que enfrentarse a una cosa a una cosa completamente nueva que no se podía sospechar y además además dentro de la religión mexicana existen mitos y vamos a decir proyecciones o previsiones que dejan posible la llegada de otros hombres incluso la vuelta de los dioses la famosa vuelta de los dioses Moctezuma enterado del desembarco español envió su primera embajada de reconocimiento su misión era espiar a los extranjeros confirmar algunas de las noticias que sobre ellos circulaban en la región y sobre todo averiguar cuáles eran sus intenciones era un encuentro cauteloso y distante Cortés contribuyó a acentuar esa impresión se mostró poco impresionado con los delegados aztecas y en su presencia suscribió una alianza con el cacique de la tribu totonaca que había recibido a los españoles con muestras de amistad los totonacas eran vasallos de los aztecas y el astuto Cortés no tardó en descubrir que estaban muy dispuestos a rebelarse contra ese yugo este primer contacto que se realiza alrededor de marzo o abril de la semana santa de 1519 va a marcar una serie de aspectos decisivos para todo el proceso de conquista porque establece claramente desde un primer momento Cortés dice que él viene a buscar que los mexicas se sometan al emperador español a Carlos V y por otro lado los mexicas identifican claramente que los españoles son una amenaza directa a ellos entonces desde un principio se establece ya una rivalidad o una relación de enfrentamiento político militar entre los mexicas y los españoles que va a ser justamente lo que van a tratar de negociar Cortés y Moctezuma en el siguiente año y medio La alianza con los totonacas fue la primera de una serie de jugadas audaces protagonizadas por Cortés en su camino hacia la conquista de México también resolvió enviar una delegación a España que gestionara sus derechos sobre el descubrimiento Ante el riesgo de que los velazquistas promovieran una sublevación para retornar a Cuba Cortés hizo quemar las naves Aislados en ese territorio desconocido enfrentados a un poderoso imperio aborigen sólo quedaba una alternativa cerrar filas en torno a su jefe o morir Moctezuma vacilaba entre atacar a esos extraños extranjeros o tratar de averiguar más sobre sus intenciones Un notable juego de ingenio seducción y amenazas comenzó en tronces entre Hernán Cortés y Moctezuma El jefe castellano tenía prisa por llegar a Tenochtitlán antes de que su rival Velázquez reaccionara o que el rey Carlos lo desautorizara adelantarse a los acontecimientos y exhibir los resultados positivos de su empresa era su principal defensa El 16 de agosto de 1519 Cortés con 400 hombres 13 caballos 6 piezas de artillería y unos mil indios amigos inició el viaje hacia Tenochtitlán La resolución de Cortés obligó a Moctezuma a modificar su táctica ordenó a los caciques de las tribus tributarias que le brindaran hospitalidad y atendieran las necesidades del pequeño ejército Los tlaxcaltecas eran los principales y más feroces adversarios de los mexicas y con la misma determinación que defendían su independencia se enfrentaron a los españoles Una serie de cortas pero sangrientas escaramuzas les convencieron de que era mejor pactar que luchar Los tlaxcaltecas conocían muy bien el poder militar y las tácticas guerreras de los aztecas no tuvieron problemas en compartir esos conocimientos con sus nuevos aliados Los embajadores de Moctezuma guiaron a Cortés por un camino que pasaba por Cholula el gran centro ceremonial de todo Anahuac que estaba consagrado precisamente a Quetzalcóatl Cortés realiza una matanza terrible en una ciudad que se llama Cholula aquí cruzando los volcanes ¿por qué? porque él tenía que mandarle un mensaje a Moctezuma hasta ese momento era un hombre que no había desarrollado ninguna actividad militar que se había comportado como un huésped que recibía regalos que no se detenía porque la idea era que no avanzara pero él seguía avanzando se había hecho aliado de otros indígenas enemigos de los mexicas entonces había que mandar un mensaje a Moctezuma de esto soy capaz y la matanza fue tremenda de modo que los aztecas mexicas se daban cuenta de quién era Cortés y así lo estaba presentando Descubierta la trampa y derrotado sus aliados Moctezuma no pudo evitar que Cortés se adueñara definitivamente de la región los últimos 100 kilómetros que lo separaban del corazón del poder azteca fueron cubiertos en medio de homenajes de grandes señores mexicas y de tribus sojuzgadas que lo reconocían como un libertador Quetzalcóatl había retornado para poner las cosas en su lugar el 8 de noviembre de 1519 rodeado por las figuras principales del reino con una pompa y un boato nunca antes desplegado para la visita de un extranjero el todopoderoso señor de Anahuac recibió a Hernán Cortés delgado pero vigoroso ataviado con ricas vestiduras Moctezuma pronunció un discurso de bienvenida donde insinuaba reconocer el origen divino de su huésped era al parecer un ardiz que no establecía la naturaleza divina de Cortés pero que justificaba ante su pueblo el boato desplegado para recibirle ningún orgulloso azteca hubiera aceptado que su emperador se inclinara ante un simple mortal por más poder que éste pudiera exhibir en su favor su estrategia de ganar tiempo y aguardar la mejor oportunidad para destruir a los extranjeros apelaba ahora al halago y a la distracción Cortés tenía plena conciencia del peligro en que se encontraba y no se dejó seducir por ese sinuoso comportamiento pues la actitud de Moctezuma ante Cortés es una actitud muy ambigua por un lado tiene miedo a su poder y más en el momento en que ya los españoles y los tlaxcaltecas se establecen en la Ciudad de México ya son una amenaza muy seria para los mexicas porque están dentro de su propia ciudad entonces la guerra ya es casi impracticable entonces Moctezuma trata de tener contento a Cortés trata de darle todo lo que Cortés pide porque básicamente no quiere un enfrentamiento con Cortés y también trata está viendo cómo puede hacer que Cortés se vaya pero mientras más cosas les da más difícil se hace que Cortés le pueda entonces Moctezuma queda en una situación completamente paradójica que realmente no tiene una manera de liberarse de Cortés pero tampoco se le puede enfrentar y sacarlo y mientras más pasa el tiempo lo que sucede es que todo este sector del grupo gobernante mexica que estaba en contra de Moctezuma y de su estrategia se pone más descontento porque le molesta que los españoles estén ahí Cortés no tardó en descubrir la hostilidad de los grandes jefes que rodeaban al emperador sabía que el enfrentamiento era inevitable que sólo era cuestión de tiempo y que en esa ciudad desconocida e inmensa no podrían resistir demasiado un incidente ocurrido en las cercanías de Veracruz le dio el motivo para dar un golpe preventivo uno de los principales caciques aztecas había tendido una emboscada a una avanzada española y varios hombres de Cortés resultaron muertos o heridos el conquistador exigió el castigo de los culpables cuando Moctezuma intentó resistir los españoles lo tomaron prisionero el gran rey indígena el poderoso señor de los mexicas pasó a ser un rehén con el que los conquistadores garantizaban su propia seguridad el golpe dividió definitivamente a los aztecas un grupo de nobles resolvió colaborar con los extranjeros para no poner en riesgo la vida del monarca cautivo otros en cambio comenzaron a conspirar abiertamente la autoridad despótica de Moctezuma se resquebrajaba en el centro del imperio desde que se había convertido en rehén trataba de complacer a Cortés e incluso había colaborado desautorizando y denunciando a jefes aztecas que propiciaban una rebelión se había transformado en un aliado de los conquistadores especulaba con una alianza con los españoles para conservar parte de su antiguo poder el único aliado con el que puede confiar para mantenerse en el poder es Cortés es decir ese es la gran ese es el gran juego y la el la gran política que hay en todo la enfrentamiento o toda la conquista de México es decir Moctezuma sabe perfectamente que o mantiene a los españoles en el poder con él o cuando o si se hunden los españoles él se hunde con ellos porque la monarquía en México no era absoluta aunque Moctezuma intenta hacerlo era electiva y por lo tanto si tú eleges a un emperador le puedes deponer en abril de 1520 un ejército al mando de Pánfilo de Narváez desembarcó en Veracruz había sido enviado por el gobernador de Cuba Diego de Velázquez para ajustar cuentas con Cortés la orden era prenderlo y llevarlo a la isla donde sería juzgado y presumiblemente ajusticiado con fuerzas muy inferiores Cortés partió hacia la costa dejando en Tenochtitlán a su lugarteniente Pedro de Alvarado al mando de una guarnición de 80 hombres hasta tal punto que se podría decir que el mayor peligro que han tenido los españoles y que han tenido en Cortés es cuando los indios y Moctezuma pero sobre todo sus sucesores se dieron cuenta que había europeos hostiles a Cortés cuando el gobernador de Cuba envía un ejército para combatir a Cortés y para echarlo entonces en el momento en que efectivamente Cortés corre un peligro tremendo y él se da perfectamente cuenta por eso deja a a la capital lo que le va a costar porque va a ser la raíz de la noche triste deja la capital y se precipita hacia los nuevos llegados para reunirse reunirlos a su a su mando Alvarado un valeroso guerrero que no tenía talento político ni diplomático había prohibido la ejecución ritual de unos jóvenes en honor al dios Tezcatlipoca temiendo también que al finalizar la festividad los aztecas atacarían a su guarnición resolvió imitar el escarmiento dado por Cortés a los toltecas en Cholula cuando estuvieron reunidos en la plaza para iniciar la celebración los soldados atacaron provocando una matanza entre los indios así estalló la tensión largamente acumulada ¿Qué es lo que pasa con Pedro de Alvarado? Pedro de Alvarado era un tipo muy guapo era un tipo rubio alto de ojos azules pero el problema de Pedro de Alvarado es que no era nada asagat y astuto y Pedro de Alvarado piensa mal pensado pero también hay que entenderlo que la única opción que tiene para imponerse en México es efectuar un acto de fuerza un acto violento enterado Cortés de la dramática situación retornó a Tenochtitlán a marchas forzadas en la confusión cometió un error que estuvo a punto de costarle muy caro a petición de Moctezuma liberó a su hermano Cuitlahuac la intención del emperador era que Cuitlahuac impusiera su autoridad sobre los más belicosos pero ocurrió todo lo contrario el consejo supremo azteca destituyó a Moctezuma como emperador y le reemplazó por Cuitlahuac con un nuevo rey para comandarla se declaró la guerra contra los extranjeros ahí es realmente cuando un discurso de Cortés y Moctezuma han seguido es decir un juego de inteligencias que han seguido los dos se rompe y es lo rompe Alvarado pero también es verdad que esa ruptura ya había sido hecha previamente por Cuitlahuac es decir el hermano de Moctezuma por su pariente Guautemo que sería el siguiente en el mando y por todos los parientes que Moctezuma tenía que había colocado en las ciudades del valle y que que se había roto el juego es decir el juego es un juego de mantener un imperio y controlar ese imperio es un juego entre Cortés y Moctezuma a partir del 24 de junio de 1520 los españoles atrincherados en el centro de Tenochtitlán soportaron los ataques de miles de enfurecidos guerreros aztecas en un intento desesperado por calmar a sus súbditos Moctezuma se asomó a la terraza del palacio y los exhortó a retirarse la aparición de quien hasta horas antes había sido su gran señor paralizó y enmudeció a la multitud pero su joven sobrino Cuauhtémoc quebró el hechizo lo acusó de ser mujer de los españoles y le lanzó una flecha una lluvia de piedras flechas e insultos confirmaron la derrota de Moctezuma tres días después moriría víctima de las heridas y de la terrible humillación que había sufrido pero si hay algo que es tremendamente importante para alguien que se había considerado casi un dios que es que cuando le tiran la flecha le dicen y se lo dice su sobrino Cuauhtémoc dice calla Cuilón que eres la manceba de los castellanos Cuilón es Cuiloni es un término mexicano que quiere decir sodomita sodomita paciente y eso es importante eso está ahí es decir yo creo que eso para alguien que se ha considerado un dios y que él mismo ha creído que tenía que cumplir ese papel es algo tremendamente importante y es una ruptura sobre todo cuando ha ido viendo desde 1519 que su poder que nunca había estado nunca había estado nunca había sido sólido pero su poder que que siempre había estado entredicho se tambalea completamente y todos sus parientes que siempre han estado para cortarle el cuello ahora mismo ven una oportunidad Cortés no tenía otro camino que forzar la evacuación de Tenochtitlán a sangre y fuego el 28 de junio intentó salir por el oeste de la ciudad por la calzada de Tacuba aunque combatieron toda la mañana con la ayuda de 3.000 trascaltecas casi no lograron avanzar durante los dos días subsiguientes ganaron y perdieron los puentes que unían la calzada sobre el lago y hasta la noche del 30 de junio no consiguieron quebrar la resistencia indígena y abandonar Tenochtitlán alrededor de 600 hombres de Cortés murieron o fueron tomados prisioneros y sacrificados en esa noche triste como quedó inmortalizada en la historia casi un año después Cortés lograría su revancha con el aporte de tribus indígenas encabezadas por los trascaltecas y de un ejército español mejor preparado y equipado el 26 de mayo de 1521 comenzó el ataque a Tenochtitlán se prolongaría hasta el 13 de agosto nunca más se registraría en América otra operación militar de semejante envergadura calle por calle casa por casa los aztecas defendieron su ciudad hasta las últimas consecuencias y demostraron que su prestigio como guerreros era bien merecido Cuauhtémoc aquel joven príncipe que con su insulto inapelable mancilló para siempre la memoria del emperador sería el encargado de rendir lo que quedaba de su pueblo Montezuma tiene muy mala reputación en México a la fecha es visto básicamente como un traidor como un como un gobernante débil y cobarde que no supo enfrentarse a la amenaza de los españoles yo creo que ese es un juicio injusto yo creo que visto en retrospectiva finalmente Moctezuma tenía razón o sea Moctezuma trató de evitar la destrucción de la Ciudad de México no lo logró pero Cuauhtémoc definitivamente con su política la logró sin lugar a dudas si vamos a contraponer la actitud negociadora de Moctezuma y la actitud de enfrentamiento de Cuauhtémoc probablemente el que tenía razón era Moctezuma y no Cuauhtémoc no cuauhtémoc no cuauhtémoc Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.